Bendito sea el nombre de Dios 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 Altísimo Bendito sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, altísimo El nombre de Dios es, torre fuerte, en él me esconderé y me salvará El nombre de Dios es, torre fuerte, en él me esconderé y me salvará Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, altísimo Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, altísimo El nombre de Dios es, torre fuerte, en él me esconderé y me salvará Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, altísimo Santo es tu nombre, oh Dios, santo es tu nombre, oh Dios, altísimo Gloria a tu nombre, oh Dios, gloria a tu nombre, oh Dios, altísimo Gloria a tu nombre, oh Dios, gloria a tu nombre, oh Dios, altísimo Levanten el nombre de Dios, levanten el nombre de Dios, altísimo Levanten el nombre de Dios Levanten el nombre de Dios Altísimo ¡Vamos a bendecir! ¡Cosiente! ¡Vamos a bendecir! Yo te cantaré Mientras tenga vida Yo te alabaré Mientras tenga labios Te confesaré Mientras tenga vida Yo te alabaré Mientras tenga labios Te confesaré Siempre Yo te alabaré Por siempre Te bendeciré Por siempre Yo te adoraré Por siempre Yo te cantaré Yo te cantaré Por siempre Por siempre Yo te bendeciré Por siempre Yo te adoraré Por siempre Yo te cantaré Mientras tenga vida Mientras tenga vida Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré